Soy Daniel Alejandro y esto es NB Noticias en Corto. Te informo en 90 segundos. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reveló que hay dos denuncias contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, por delitos que supuestamente habría cometido cuando fungió como director general del Issste. Sin embargo, no dio más detalles sobre las indagatorias que encabeza la Fiscalía General de la República. Guadalupe Díaz del Castillo Flores fue nombrada como la nueva titular de la Secretaría de Salud en Veracruz luego de que se diera a conocer el deceso de Gerardo Díaz Morales, quien se encontraba internado de emergencia y en estado crítico tras una intervención quirúrgica. El mejor plan para una tarde lluviosa es un café de Don Justo. Disfrútalo hasta la última gota. Sacan 80 autos tras la inundación en el estacionamiento de Plaza Ánimas de Jalapa. Los daños dentro del estacionamiento ascenderían a varios millones de pesos debido a la cantidad de vehículos afectados por la inundación luego de que el agua subió más de dos metros al interior del estacionamiento. Escolta del grupo Fuerza Regida muere tras un ataque armado en una autopista de Veracruz. Según la Fiscalía General del Estado, Jorge N., falleció en el Hospital Regional de Río Blanco tras un ataque armado en la autopista Puebla-Orizaba. Las autoridades llevan a cabo las diligencias para esclarecer este hecho. Esto fue NB Noticias. En corto estás informado. Soy Daniel Alejandro. Nos vemos en la próxima.